Siguiente. ¿Usted está en la oficina de empleo para expresidiarios peligrosos? ¿Y su nombre? Pedro Mero. ¿Profesión? Violador. ¿Hay algo para mí? Ay, últimamente hay muchos más criminales que víctimas. Se nos está poniendo muy difícil poder encontrar trabajo a alguien. Mígame. De todas formas, voy a mirar por si acaso. Sí, sí, mire, mire. Bueno, aquí hay una cosa que a lo mejor le puede interesar. Se trata de la señora Vilas. Es una viuda de 65 años que está todas las tardes al casa. Y viene a la calle al final de la fe. ¿En qué piso? Cuarta planta. Ay, estuve ya. ¿Sí quiere usted venir el mes que viene? Pero es que no hay nada, de nada, de nada. Bueno, y puesto que no hay nada, a usted no le importaría. Lo siento, pero esta vez se queda usted sin cobrar. Siguiente. ¿Nombre? Pepe Luis. Ladrón, trabajo por mi cuenta. ¿Tiene usted algún chalecito majo por ahí para mí? Bueno, no, chalecitos no tenemos. Ahora hay unos apartamentos muy monos de gente bien en Marbella. No, en esa zona no trabajo yo. Los viajes son muy caros. Bueno, esto les puede interesar. Tienen buenas obras de arte, platería. No, a mí dinero y joyas, lo demás no. Pero señora, yo tengo que comer. ¿Y qué quiere que yo le haga? Bueno, a mí no me gusta hacer trabajos sucios, pero yo tengo una mujer y tengo hijos. ¿Qué es eso? El siguiente. ¿Nombre? Ninguno. Soy un no identificado. ¿Profesión? Asesino descuartizador. En esta película de terror estamos ya hasta aquí, de tantos asesinos y locos. Uy, que usted lo diga. Ya últimamente es imposible encontrar una víctima decente. Ya, nadie va de camping. No hay casas solitarias. Por más que uno trate de matar a alguien un viernes 13, nada. Y aquí en serio, yo realmente no puedo ayudarle, pero si va a aquella ventanilla y pregunta por el señor García, seguramente sí podrá hacer algo. Ya estuve ahí. ¿Y estaba? Estaba. Pero ahora está allí, allí, allí. Gracias, de todas maneras. ¿Siguiente? ¿Nombre? Luis Alberto Rubio. ¡Hombre! Don Alberto, no lo había reconocido. Lo siento, pero esta vez tampoco tenemos nada para usted. Ya, lo comprendo. Hay tanta competencia en mi rama, pero es curioso. Hay compañeros que han conseguido algún trabajito, algo por aquí, algo por allá, pero lo que es yo, nada. Pues comprenda que usted para nosotros, don Alberto, es el más importante y el más peligroso, pero ¿por qué no intenta usted cambiar de profesión? No, ya lo dijo mi madre. El que nace político, político para toda la vida.